¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Margaras! ¡Vamos! ¡Chávez! 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 ¡Vamos, Margaras! ¡Qué chévere! ¡Lleva! ¡Vamos! ¡Vamos, Karatriz! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos, Margarado! ¡Vamos, Margarado! ¡Viva esta, cabrón! ¡Viva, Margarado, Margarado! ¡Cambia, Margarado! ¡Viva esta, cabrón! ¡Eso, cabrón! ¡Viva este, cabrón! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso! ¡Otra! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Chao! ¡Hasta! ¡Ajá! ¡Chao! ¡Está bien! ¡Los metros! ¡Oh no! ¡Ajá! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡No se te apagaron, Rista! ¡No se te apagaron, Rista! ¡Ay, no, madre! ¡Está muy bien! ¡No se te apagaron, Rista! ¡No se te apagaron! ¡Gracias! 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 ¡Ajódenme a la más envidiosa! ¡Ajódenme a la picha envidiosa! ¡Ya está cayendo a pichis! ¡Dime las tablas, viejo! ¡Dime las tablas! ¡Dime las tablas! ¡Dime las tablas! ¡Ajódenme a la picha! ¡Dime las tablas, viejo! ¡Dime las tablas! ¡Dime las tablas, viejo! ¡Dime las tablas! ¡Dime las tablas! ¡Dime las tablas! ¡Eso es muy chido, Chico! ¡No hay! ¡Súmenlas! ¡Súmenlas! ¡No hay una tablas! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!